y y muy bien amigos como pueden ver chicos nos encontramos aquí de regreso a un turn y nos encontramos en la serie de supervivencia online y bueno chicos hoy lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar haciendo un reto el reto de el reto de la tercera persona no sé quién fue la persona que me lo dijo que quería que hiciera este reto de jugar todo el todo el vídeo en primera persona la verdad es que es bastante difícil pero bueno porque yo no estoy acostumbrado a jugar en tercera persona se me hace súper difícil así que bueno vamos a ver qué sale seguramente van a salir unas risas de aquí muy épicas lo que voy a hacer y me perdonan chicos es que tengo que bajar algo de aquí porque estoy renderizando dos vídeos ahora mismo porque el fin de semana que viene voy a estar de vacaciones y voy a poner esto en high y voy a poner esto en high y voy a poner esto en high y vamos a quitar el ultra para que se vea un poquito mejor porque es que si no a ver si ahora va un poquito mejor de fps y no me molesta tanto bien es que estoy realizando dos vídeos a la vez uno estoy renderizando lo con el cantasia y el otro tiene realizando con el premiere dos vídeos a la vez los estoy muy loco pero es que es la mejor manera de poder avanzar con los vídeos de la semana por esto que dejar grabados vídeos para todo el fin de semana empezando desde el hub bueno todo fin de semana y mitad de semana porque jueves viernes sábado domingo así que y hasta el lunes probablemente así que hay mucho que hacer mucho que jugar así que vi este reto en uno de los comentarios la verdad que le siento mucho no acordarme del nombre de la persona que me dijo el reto la verdad es que lo siento muchísimo porque no me acuerdo de tu nombre pero tú sabrás quién eres y por si puedes comentar si ves el vídeo lo puedes comentar me gustaría mucho para que la gente sepa que fuiste tú el que me dio la idea vamos a pelear contra zombies nunca he peleado contra zombies en tercera persona así que de la yo nunca usé el modo de ser la persona ahí veo bastante gente es de un tipo de clan o grupo o algo así parecido ok o sea que tengo que dejarme llevar un poco más de perfecto tenemos un poquito de experiencia me manda la experiencia no no me da la experiencia con este kit bueno sólo pensábamos que eran otras personas ok perfecto en el problema ok de golpe bien tenemos ocho y esto que es cojones es esto a ver es una es la trampa hagan su base hay gente vip y todo aquí a ver vamos a vamos a caldear los ánimos un poquito no donde están perros así que al día vamos un poquito los ánimos y me viene a buscar algo así jon acepta podríamos intentar trolear a alguien pero bueno vamos a ver uno me acostumbro a jugar en tercera persona la verdad no me gusta para nada pero bueno quería hacer un reto así que si alguno más tiene algún reto que les gustaría que yo hiciera en el juego solamente tienen que ponérmelo y yo con gusto aquí vamos a craftear un ventajito ven ven acá ven acá chiquitín pero más y muerto y con estos puntitos de experiencia vamos a venir pura y no perdón vamos a subirnos el usar menos estamina y recuperarla más rápido me falta esta que vale 10 pero bueno esto ya lo haré ya tenemos un spawn chicos ya estamos hablando chiquillos vamos a ponerlos tal que aquí escondidito para la esquinita y le damos claim perfecto porque porque ahora ya tenemos un spawn y en caso de que tengamos algún problema o nos maten porque veo que hay gente por ahí que no son muy amistosas así que hay que tener cuidadito no vaya a ser que hombre la verdad que no hace falta el gorro y preferiría mucho mejor con esto craftearme un vendaje que hacer que invertir en gastar eso esta casa está destruida totalmente estamos ahora mismo estamos en rusia ni media cuenta que estamos jugando en rusia la coña de la madre me gustaría ir avanzando hasta esta poblado así que vamos a tomar el camión rápido que es por aquí mismo directito por aquí vamos a caminar lo más posible vamos a ponernos el arma por si acaso si como tú apuntas con esto la madre de dios como hay gente que puede jugar aquí no lo entiendo no hay gente que le encanta ahora si yo no puedo jugar a este modo pero bueno el reto lo voy a cumplir lo voy a cumplir vamos a jugar mira ahí arriba puede haber cositas hay un puente alguien es un puente así que podemos darnos una vueltita y ver qué tal ver qué tal está por ahí todo que está pasando están pasando cosas por aquí están pasando cositas por aquí es alrededor de esto parece puede ser que haya una base por aquí cerca puede ser no lo sé hay gente ahí arriba esa base parece estar en buenas condiciones así que hay que tener cuidado como se apunta con esto la madre de dios eso es una persona ya no a ver hay alguien más que arriba pensé que estaba aquí abajo pero al parecer está aquí arriba así que vamos a subir y vamos a ver si lo encontramos a la persona que es mira lo hay 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 está muerto cogemos su arma la verdad es que no es tan difícil como parece a ver qué arma tenía él la misma arma que yo con munición supongo quitamos los podríamos equiparnos esto venir aquí y quitarnos la munición cogerla y tirarla que ya está sin munición equiparnos esta que tiene ya poco más de munición esta es otra persona aquí es un esto es una luz adquiera que estaba la base de alguien así es donde vivimos otra casa destruida vamos a ir a aquella base que estaba por allá y continuaremos nuestro camino hacia allá que les parece chicos por ciento otra cosa que quiero mencionar es que esta semana los vídeos van a ser un poquito más corto de 15 minutos lo siento mucho la verdad eso es parte de lo que tengo que arreglar para cuadrar los vídeos y unas cuestas que se vienen por ahí así que tengo que tengo que hacer los vídeos un poquito más cortos para que me rinda un poco más el tiempo tenemos un poquito más de esto así que vamos a ponerlo para que recuperamos un poco la estamina más rápido a mí me gusta moverme rápido en este juego mira aquí esto es una este es un sitio para proteger la bahía miedo me bajé un poco de vida y todo esto es un sitio para proteger la bahía ese sitio ahí porque en eso se ve así se puede rodear y se pueden hacer cosas así e por aquí pueden proteger la bahía desde esta mismo puesto de vigilancia en caso de que alguien intente traer esto además de que está esto para bloquear la lancha hay mucha gente que le gusta construir cerca de la cerca de aquí así que si tú tienes una lancha con un montón de cosas puedes llegar hasta su casa por el río el río llega prácticamente a todos lados del mapa incluso llegamos que puedes seguirlo por aquí da toda la vuelta y llegar a moscú en nada con robarte todo el luz que encuentres y después volver y nadie se va a dar cuenta esta casa está destruida me acabo de molde la lengua pues y retrasado si está destruida es un maniquí no si es un maniquí de estos muy chulo por cierto a ver subimos muy bonita la casa muy sencilla pero bueno a ver estamos aquí y vamos a continuar el camino hacia arriba así que vamos a ver hay un grupito por ahí mira recibimos dos monedas tengo dos 70 que con esto me puedo comprar un árbol por cierto no lo había dicho estamos en el mapa de brains en el de rusia rusia 1 porque no le interesa echarse una ojeada ya saben en cual mapa estoy jugando estoy cambiando de mapa cada rato porque en uno tengo un servidor que tengo una casa una casa con un agente y no la radiaron alguien que alguien que parece que vio mi algún vídeo que yo subí en ese server y vio mi casa o algo así no sé no sé cómo supieron pero me escribieron pero me escribieron yo mo loco youtube es de mierda que ha sido que en las paredes con un cartón no es a mí que me están disparando pero es hacia el frente hacia acá hacia acá en vez de vivir de los tiros yo voy a hacer los tiros se escuchó como por atrás pero no veo a nadie disparándome así que asumiré que no fue a mí que me dispararon lo que sí voy a hacer es que voy a comer voy a comer un poco bueno no debería comer todavía quería recuperar un poco de vida pero bueno podríamos usar este vendaje no podemos otra casa radiada radiada es poco macho se la dejaron nueva pobrecito tenemos este puente que nos lleva a este lado estamos dando el camino largo pero bueno es que escuché a alguien disparar por aquí me hubiese gustado matarlo pero bueno vamos a vamos a regresar al camino principal no vamos a regresar al camino principal vamos en camino allá de hecho vamos a cortar por aquí eso está totalmente destruido así que no van a dejar no dejaron nada por ahí una pena pinches de la muerte cuidado cruzamos por el agua no veo a nadie campeando el agua que mucha gente campea el agua muy fuerte diablo miren que grande el machete me cubre todo completo prácticamente bueno hicimos un kill en tercera persona así que estoy más que contento la verdad estas casas son las que a mí me gustan hacer pequeñitas que la gente diga nada no voy a gastar un c4 para abrir una puerta para esa casa es muy pequeña y ahí tengo todo el loot escondido en un bug o algo así podríamos intentar meternos para acá hay gente que esconde trampas en estos en los juncos estos conozco mucha gente que lo hace porque porque son gente muy extraña subimos aquí a veces no se ven se abugean con la textura y te lo comes y estás frito prácticamente a ver vamos a explorar un poquitín por aquí y vamos en camino hacia el el vorkuta junction a ver qué conseguimos allí aquí estamos qué susto por un momento vi que pensé que el tanque se estaba moviendo es un tanque que alguien dejó aquí probablemente se quedaron sin combustible puede ser vamos a dejar que suba a esto no puedo subir de todas maneras no hay nada así que vamos a echar un vistazo a esta mini fabriquita a ver si hay algún loot interesante vamos a sacar nuestro cuchillo ahí hay un tiroteo de alguien contra alguien parece que hay un raideo de alguna casa puede ser aquí había una casa puede ser vamos a ir suavecito por aquí no quiero probar el problema si hay un zombie aquí y aquí abajo también hay uno a ver no mierda me acabo de tirar que tonto soy soy tontísimo macho ahí hay una linterna que la podemos tomar para evitar esto es una linterna si es una linterna la vamos a coger por si acaso se me hace de noche aunque ya vamos a acabar próximamente el video también vamos a mirar esto es un arroz esto es un vendaje no ah es la nota de papel vamos a liarnos a tiros aquí con todo el mundo con todo dios a ver que tal puedo manejar los zombies me parece que es una buena idea vamos allá es difícil apuntar con esto loco ya no hay nadie más serio nada por aquí eh cable no sirve para nada eh muerto hostia que había más por acá muerto no es tan difícil la verdad hostia puto flanker de verdad muerto el típico flanker macho un balas del nail gun nos bajaron la vida bastante pero bueno sobrevivimos y lo vamos a dar por aquí es un episodio un poquito más corto he completado el reto de los 15 minutos aquí no he muerto lo cual es no he muerto lo cual me parece bastante épico porque pensé que me iba a matar el tipo que nos encontramos tuvimos suerte de encontrarnos los de espalda y no podía defenderse así que bueno vamos allá vamos allá a ver si encontramos donde vamos estamos en camino ya a moscú en moscú está si no tenemos esta carretera ya he hecho de aquí se debería ver un poco moscú está detrás de esas piedras no está de esas piedras está moscú así que bueno y chicos una cosa que quiero mencionar también es que el mapa de hawaii está a puntito de estar disponible así que tan pronto está disponible vamos a hacer un directo para explorar el nuevo mapa de unturn así que bueno chicos lo vamos a dejar por aquí ya les dije que esta semana va a ser un poquito más corto de lo normal porque tengo unas cosas que preparar lo siento mucho espero que no les moleste demasiado y hasta el próximo video chicos adiós